los sellos, ahora conmigo el viernes que detuvieron un carro de mis compañeros, lo detuvieron ahora si a la mala, aquí está el dueño de la unidad y aquí está el chofer, cuando nosotros les decíamos que detuvieron los piratas no se podía, que porque lo tenían que agarrar infraganti al usuario pagando, aquí no, aquí a mi compañero lo detuvieron ahí por la central camionera viejita, lo bajan ahí de la unidad, hubieran visto como se comportaron con el usuario, lo presionaron, le sacaron foto, lo hicieron que se bajara del carro, porque iba a San Juan de Guadalupe, la misma acta aquí la tengo, ahí señala donde iba para San Juan de Guadalupe, pues ahí se lo bajaron todavía, entonces no se vale que actúen de esa manera, en atención a la plática que tuve el día viernes con el doctor Fidencio Lázaro, en particular junto al gobernador, aguanté, ¿para qué? para no ponerme ayer en huelga de hambre, que porque supuestamente iba a hablar conmigo este Octavio, se comunicaron con él, vine el viernes con Octavio, el viernes después de las 10 de la noche aquí estuve, salió con las mismas mentiras también de que todos tienen la culpa menos ellos, yo le hice la propuesta que ya anteriormente le había hecho de parte de los compañeros, de que si no se podían todos ahí por la cabecera pues donde están, pues que se pusieran en otros lados, por ejemplo acá para la avenida Seminario, en fin, es trabajo, es propuestas, se le olvidó al señor, y ahí les va otra cosa importante, el señor ahorita el secretario ya no se acuerda que él mismo nos propuso a los tres dirigentes que nos pusiéramos de acuerdo para que las concesiones se nos entregara a los tres grupos, a los choferes, él mismo nos propuso eso, que no fuéramos, estuvimos en el Bocolito, estuvimos también en otras reuniones aquí en el Tokio, ¿sí? Ahora el señor tampoco se acuerda de eso, ya perdió la memoria, entonces una persona así como esas que no resuelve, que no hace nada y que ya está al estudio de la universidad, ¿para qué lo queremos aquí? y que actúa en represalia supuestamente que por las declaraciones que...